Mi amor no más tuyo es Porque se va acrecentando Y entre más besos tus labios Mucho más me vas gustando Mi amor es como el cristal Es limpio, puro y sincero Como las aguas que nacen De las entrañas del suelo Mi amor no más tuyo es Lo tengo bien encrustado Y entre más besos tus labios Mucho más me vas gustando Mi amor no puedo medir Es como el mar tan inmenso Que nadie sabe sus planes Por ser tan grande y extenso Mi amor no más tuyo es Lo tengo bien encrustado Y entre más besos tus labios Mucho más me vas gustando